Novena a la Divina Pastora Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Santísima Virgen María, invocada bajo el título sublime de Divina Pastora, En este día nos acercamos a ti, confiados en recibir las gracias que deseamos conseguir, mediante el rezo de esta novena. Ábrenos tu precioso redil, oh María, que es tu corazón, y recibenos, pues ansiamos de tu auxilio y misericordia. No permitas que ninguna de las ovejas que te fueron confiadas se pierda. Antes bien, búscalas, llámalas, y haz que vuelvan presurosas a tus pies, porque no hay lugar más seguro que estar contigo, nuestra Divina Pastora. Amén. Primer día María, Divina Pastora de las Almas, hoy te entregamos a todos los ministros de la Iglesia, al Santo Padre, a los obispos, sacerdotes y demás consagrados, para que sepan guiar a los fieles por el camino que es Cristo. Que ellos sean primeros ejemplos de santidad para nosotros, que con sus enseñanzas puedan tocar el corazón de todos los fieles, y así lograr la unidad, la conversión y la salvación. Amén. Dios Padre Santo, que siendo todopoderoso, quisiste que la Virgen María fuera honrada como la Divina Pastora. Te pedimos por su intercesión, la gracia de cumplir fielmente aquello que nos dijo en Caná, y obedecer en todo a tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Hijo Redentor, que naciste de María Virgen, y a los pies de la cruz le encomendaste toda la humanidad, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Espíritu Santo, que hiciste de María un templo tuyo, donde habitas para guiar a la iglesia, pueblo santo y rebaño de Cristo, concédenos que siempre acudamos a ella, en los momentos de alegrías y dolores, a fin de alcanzar todos juntos la alegría eterna en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, divina pastora, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.